Se suponía que este tema estaba casi cerrado, que quedaba poca cosa por decir. Pero cuando ya nadie absolutamente esperaba eso, surge un factor que, al menos al inicio de la trama, todos se preguntaban, todos se cuestionaban, ¿y dónde está la madre? Porque ya sabemos quién es el padre. Tenemos al menos 10, 12, 15 años conociendo de él. Ya así como quien no cree la cosa, Dr. Nastra se ha tirado casi 10 años en el espectro mediático de República Dominicana. Parte como presentador de eventos de rap. No sé si llegó a ser rapero, honestamente. Y ya, finalmente, con Santiago Matías a lo foco. Rosy Cabaleiro es la madre y está, voy a decir muchacha, porque cuando leo el mensaje que ella posteó en su Instagram, que culmina mencionándonos a todos nuestras madres, pero de muy mala manera. Porque culmina su post con la frase, hijos de la gran P-U-T-A. Y cuando yo vi ese mensaje, amén de que ella invocó al Padre Creador, a Dios, que a raíz de cómo culminó está de más, yo me dije, ya yo sé de dónde proviene el problema de ese muchacho. Pero yo le voy a responder a ella algunas cosas. Hija mía, aquí no se ha dado falta de empatía. Más bien, todo lo contrario. Se ha dado un exceso de empatía. Porque aquí el clamor colectivo debió correr hacia la familia de Joshua. Porque lo que pasó con Dottolcito es producto de una decisión de él. Si lo que se ha dicho hasta ahora es lo cierto, el ministerio público dice que él llamó y que él convocó. Oye, aún no siendo ellos los responsables de los disparos que culminaron con la vida de Joshua, se puede alegar que son los responsables. Porque si disparó otra persona, de no haber armado ellos ese bendito atraco, eso no hubiera ocurrido. Óyeme, aún así, en el menos comprometedor de los casos, se puede dar esa formulación teórica. Ha corrido la empatía hacia Dottolcito por ser hijo de un joven que cae bien. Por ser hijo de un joven que correctamente ha sabido capitalizar su carisma y su talento, procurando no andar por malos pasos. Esa es la realidad. Rosy Cabaleiro, la madre de Dottolcito que ahora explota, aparece, rompe el silencio. Pero con esa manera de tú manejar la problemática y dirigirte al resto de República Dominicana, ya uno que se decía, pero ¿por dónde es que viene el asunto? Porque es que Nastra es un muchacho humilde, es un muchacho que no le gustan los problemas. Claro, yo quizás me esté extralimitando, pero caramba, cuando yo leo eso, hijos de la gran aquello, ya yo me digo, ¿dónde? ¿De dónde es que emana? ¿De dónde es que viene el bendito problema? Si hay un asunto que... Claro, quizás no es así. Y yo digo, me disculpo, está bien, me disculpo. Pero esa no es la manera de manejar el problema, Rosy. Aquí todo el mundo ha sido empático con Nastra y con el muchacho. Incluso fíjate, fíjate cómo se maneja la policía con Dottolcito, cuando lo conduce inmediatamente culmina el conocimiento de la medida de coerción. Fíjate en eso. Un policía no se maneja con un reo, con la delicadeza que sí lo hicieron con Dottolcito. Incluso, hablando de empatía, pues sí, hicieron empatía porque se les veía en el rostro, no la preocupación, sino la pena. Porque lo veían como un muchacho que se metió en una vuelta por estar haciendo travesuras, pero que al final del día no es un muchacho malo. Usted ve a los policías y eso es lo que queda, señores. Rosy no puede hablar, Rosy Cabaleiro, de falta de empatía. Yo comprendo, la comprendo en parte. Pero, Rosy, tampoco tú puedes hablar de gente de depresión social o del tema aquel del tráfico porque, bueno, quienes más tráfico han hecho con este tema son la parte dolida porque a lo foque. Y el mismo Dottor Nastra, tú no puedes criticar eso porque los primeros, y hasta cierto punto lo comprendo porque, caramba, viene de ahí que le han sacado provecho a ese tema han sido ellos. Tolentino haciendo live ahí, dice, Tolentino y a lo foque en su live más difícil, bla, 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 todo eso. Yo puedo comprender el enojo de esta muchacha, pero sus declaraciones son totalmente, señores, totalmente desacertadas. Y la verdad, nos hemos corrido hacia Dottorcito, hacia Wesley Carmona, y nos olvidamos totalmente de Joshua. A un punto de que alguien por ahí dijo, ¿quién es la verdadera víctima? Pero, caballero, ¿cómo usted hace esa pregunta tan estúpida y ofensiva? La sola pregunta de cuestionarse quién es en verdad la auténtica víctima. Ay, no, caramba, la víctima es Joshua. ¿Quién más puede ser la víctima? Eso se pregunta. Eso es como cuando a usted le hacen una pregunta que usted para su foro interno se dice, ¿y de verdad tú quieres que yo responda a eso? Tú te estás haciendo pasar en serio por estúpido al momento que tú pretendes que yo te responda a eso. Así de estúpida es esa pregunta de Joshua Fernández o el doctorcito. ¿Quién es en verdad la víctima? Y esa pregunta tan estúpida, colega. Esa pregunta, dime. Eso se pregunta, de hecho. Es más, la simple pregunta es otro ultraje a la memoria de ese muchacho. Así de simple. Ahora bien, como la figura conocida y carismática es doctor Natra, es fácil que la gente se vaya. Pero a mitad del camino nos dice, espérense, ¿y qué es esto? Espérense. No, devuélvanse, que la víctima es otro. La víctima auténtica es Joshua. Porque incluso, doctorcito, todavía tiene esperanza de salir de ese lío. Un par de años, tan, 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 tan. Buena conducta, tan, 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 tan. Después se comprueba que tal y tal cosa, tan, 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 tan. Una apelación, qué sé yo, tan, 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 tan. Y de repente no son 20 años. De repente no son 30. De repente son 10. De repente son 5. Y el muchacho apenas tiene 19 años. 19, 20, 18. No pasa de ahí. Sale joven. Con el papá. Esperándole en la puerta para decirle, dime, ¿qué tú vas a hacer ahora? Dime. Te hiciste un hombre ya. No más de ahí. Es eso, Rosy. Simple. Comprendemos plenamente tu enojo. Pero los puntos que atacaste son totalmente desacertados. Aquí se ha dado un exceso de empatía hacia ese muchacho. Porque es hijo de una figura querida por la gente. Y que quienes le conocen saben que el muchacho, me refiero a Dr. Nascara, es un buen sentido, una persona inofensiva. Así de simple. Y nada. Yo me voy a poner el sombrero. Hijo de Jesús, me lo voy a coger para mí. Como yo sé que, de hecho, algunos colegas que me llamaron, me dijeron, mira lo que puso esta mujer. Mira lo que, mira esto, ta, 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 ta. Sí, o sea, así tú no defiendes tu causa. Al contrario, hija mía. El satanismo, para los metálicos, era una forma de rebeldía hacia lo establecido. ¿En qué sentido? Hacia la iglesia católica, por ejemplo, que era lo establecido. Utilizaba... Hacia la represión moral y física. Bien. Utilizaban, entonces, el enemigo de la iglesia católica, creado por la propia iglesia católica, que es el diablo, el infierno, como una muestra de rebeldía. Y por eso la vestimenta negra y todo eso. Una muestra de rebeldía. Como también mostraban una muestra de rebeldía hacia los acontecimientos bélicos, cuando no estaban de acuerdo con la guerra. ¿Me entiendes? Otros grupos mostraban un interés intelectual de investigar sus raíces culturales. Y ahí tenemos bandas como Iron Maiden. Nada de eso fue entendido por la prensa y fue satanizado. Ahora, el heavy metal nunca fue establishment en estos países. Nunca fue establishment. O sea, nunca fue apoyado ni irradiado, como lo está haciendo ahora apoyado y irradiado, este tipo de influencia que han creado estos artistas, como Tokicha, como El Alfa, y de lo que hablan. Prostitución, droga, crimen. No hablan más nada. Pero no son satánicos. Porque dentro de las letras, hay historias dentro de las letras donde el criminal que va a hacer un acto vandálico, se presigna o le pide a Dios que lo bendiga. O sea, son cristianos. Y que corone, como dice El Alfa. Bien. Entonces, lo que yo te digo es, por ejemplo, El Alfa, y te lo repito, no es un delincuente. Es un tipo trabajador. Es un tipo que hasta honesto puede ser. Pero está vendiendo una fábula a unos jóvenes que se lo están creyendo y que están viendo que eso es lo bacano y que eso es lo que tal antes. Y se lo están creyendo por la carencia de educación, por la falta de oportunidades, por la mala sistema educativo que hay en este país. Se la están creyendo porque las familias dominicanas no están unidas. La mayoría, no quiero decir todas porque ahorita van a decir, pero está viendo esa desunión familiar que cada quien agarra por su lado en las familias dominicanas. Por eso están sucediendo cada vez más hechos como estos de asesinatos, de homicidios, de bandas, de delincuencia. Ayer y antes de ayer, en un colmado de La Guayiga, alguien se apareció afuera y empezó a disparar como loco y mató a una mesera. Hay una, hay antes de ayer igual en un barrio de Villameya salieron bandas y se empezaron a entrar a tiros. Todos los días en la República Dominicana hay hechos así de jóvenes, jóvenes así como el hijo del doctor Nastra. ¿Qué está pasando en las familias dominicanas? ¿Qué está pasando con el gobierno que no tiene control de eso? Eso es lo que preocupa. Todos los días nosotros no sabemos cuántos adolescentes pierden la vida por actos de esa manera. Ahora, como bien lo dijo Maracayo al principio, porque como el doctor Nastra es una influencia de una persona conocida y está en la plataforma más vista por los jóvenes en la República Dominicana, sale este caso. Pero ¿cuántos más hay que nosotros no sabemos, que no nos enteramos? Entonces, algo está pasando con el movimiento urbano, algo está pasando con esos influencers que están siendo de alguna manera cómplices para que estos comportamientos de estos jóvenes sean esos. Porque ahora de lo que se trata, y tú escuchas a un joven, es vamos a coronar. ¿Y qué significa vamos a coronar? O sea, vamos a llenarnos de dinero y de cosas materiales, acomode el lugar. No importa cómo lo vayamos a obtener. Lo que importa es que nosotros seamos los mejores del barrio. Lo que importa es que nosotros seamos los arquetipos de los muchachos que están ahí. Porque si yo traigo un Fendi, yo soy yo, ya me vuelvo gente porque estoy vestido de marca. Y mientras más tengo, más. Y mientras más tengo, más tengo que demostrarlo. Entonces, eso es parte de lo que yo estoy diciendo, de la no educación de la familia. ¿Dónde está la mamá del doctorcito? ¿Dónde está? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde está esa gente que se supone que debe de darse cuenta de lo que van haciendo los jóvenes para corregirlos a tiempo? Así que yo espero que esto y la justicia y el Ministerio Público haga su trabajo adecuadamente. Lo haga sin influencia, lo haga sin apoyos que puede llegar a tener a Lofoque. Porque se sabe todo lo que él aclomera para que realmente la familia del joven Joshua pueda recibir justicia. Así que vamos a tener que hablar en los próximos días. No sé si quieras decir otra cosa más, pero... No, olvídate que de aquí para adelante es que más especulaciones van a haber, más cosas van a salir. Ya tú sabes, todo el giro que siempre se le dan a los casos aquí. Así que estaremos al pendiente. No sé si se, pero es mejor que mientras se acompañan los objetivos a la cualian seed a la建500 de la mujer. ¡No, kommense, más o menos a la gente que nos va a tener que deploymentos a la perspectiva del avión, ¡Dogiada en la línea que no se! ¡Me vamos a tener que hacer esta... ¡D deviante! ¡Doss, termino siente! ¡Gracias!